Cambiamos de noticias, pues un nuevo atentado con explosivos se registró en Tuluá. Desconocidos detonaron un artefacto contra la vivienda de los padres del candidato a la alcaldía, Gustavo Vélez, quien ha sido víctima de constantes intimidaciones desde el inicio de su campaña. Incluso también fue blanco de un atentado con rafagas de fusil a su sede en el mes de junio. Escuchamos al candidato sus reacciones. El atentado de esta noche contra la casa de mis padres, dos adultos mayores indefensos que han dedicado su vida al servicio de la comunidad, es producto del desespero de la alianza político-criminal que intenta impedir que lleguemos nuevamente a la alcaldía de Tuluá. Porque son conocedores que no seré tolerante con la criminalidad ni con la corrupción. Mi única alianza es y ha sido siempre con la ciudadanía tuluena.